¡Suscríbete al canal! Los hechiceros descarriados han necesito hablar de lo de caminar sobre las aguas. Están tratando de detenerme en nombre de la pureza de la magia. ¡Miar! ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¡Vienen a por mi hino! ¡Tenemos que salvarle el culo! Vale, pues... vamos para allá. ¡Miau! ¿Es el hechicero descarriado? ¡Correcto! Así que el hereje del gobernador ha pedido ayuda a un sangre dragón, ¿eh? ¡Se! A ver cómo te las apayas con esto. ¡Arriba! ¡Esos bigotes! ¡Purlega! ¡Vale! ¡Uh! Ya me he borrado de magia para empezar. Empezamos bien. Pero vamos, queda igual porque tengo mucha... ¡Cuidado el pelaje, Purlega! ¡Vale! Vamos a ver. A este sí le podemos ponerlo de un poco, aunque nos hemos comido una hostia. Vale. ¡Vamos a otro nivel! ¡Nada más! ¡Gatito hechicero descarriado! ¡Nada más! ¡Gatito hechicero descarriado! Es que no sé si es una pregunta o una exclamación. ¿Empieza con exclamación y luego con pregunta? Pues es como... ¡Mmm! ¡Me he quedado casi sin maná! Vale. Está prácticamente seco este hombre. Vamos a traer las perdices estas por aquí. Vamos a congelarlas. Y la reventamos. ¡Es hechicero descarriado echado a correr! ¡Tras él! Vale. A por él. A ver. Cuidado con este. Dragón. Cuidado que este sí que pega. Un poquito más. Vamos a por él. Vaya. ¿Me estáis persiguiendo vosotros a mí? Bueno, sí. Efectivamente, amiguito. Vamos a por ti. Por favor, dejadme ir. Solo queríamos mantener la pureza del cristal del faro. Está usando mi nino el cristal para el prototipo de caminar sobre las aguas. El cristal es un objeto mágico y no debería emplearse nunca para la ciencia. Fuera de mi vista largo. Bueno, pues lo hemos conseguido ahuyentar. Pero lo que pasa es que ahora no sé yo si... Vamos a poder emplear el objeto. Sí, acabo. Necesita tranquilizarse un poco para reaccionar adecuadamente. Te volveré a informar. Aquí tenéis una recompensa. Gracias. Vale, nos sube un poquito la tomadura. Termina la misión. Ya mismo realizamos el 50. Y esta es de nivel 27, el milador. Así que vamos a seguir haciéndolas. Por fin, vamos a caminar sobre las aguas como el gato Jesús. Como el gato Jesús. Jesúsito, el caminante de las aguas. Estamos en el muelle, el gobernador. Vale. Buenas noticias. La poción funciona. Pero como es el cristal del faro, necesita un gato que pueda hacer magia. Parece que tendré que probar con ese, ¿verdad? No importa. Estoy seguro de que el sangre del dragón querría. ¿Caminar sobre las aguas? Pues hombre, pues claro. Espléndido. Parate en una zona abierta y tómate esta dosis. Bebe la poción del tubo de ensayo. Y hemos desbloqueado la capacidad de caminar sobre las aguas, ¿vale? Estoy muy emocionado. Vamos a intentarlo. Venga, vamos. Vale, pues... Efectivamente puedo andar sobre las aguas. Oh, feliz dios. Estás caminando sobre las aguas. Vamos, vamos. Es el milagro de la naturaleza. Oye, ¿recuerdas que el gobernador tenía un problema con un monstruo manino que anda hundiéndole los barcos? ¿Qué tal si le devolvemos el favor? Venga, vamos a por ese monstruo. No sé si esto es aquí. No, no, no. Vamos a probar a ver qué tan fuertes son. Vale. Vamos ahí. Cuidado. Llegamos además a nivel 47. Confilamos a todos estos. Se me viene muy bien para reventar. Vamos a esperar el ataque a este. Ahí está. ¡Hala! Sí, volvamos con las noticias. Bueno, hemos eliminado al problema del gobernador. Gobernador, su monstruo manino, ya no va a hundirle más barcos. Bien hecho de esto. Ahora somos amigos de pescado. Lo tomo de esto como recompensa. Volven cuando queráis. ¡Ole! La cabeza del gobernador. Muy bien, Purlega. Vamos a cargarnos un dragón nosotros mismos. Vale, pues ahora se supone que ya podemos ir a por el dragón ese de hielo, de agua o de hielo. Creo que era el segundo dragón, el dragón de hielo, pero antes vamos a ver si puedo mejorar mis estadísticas físicas. Mira, la camiseta del colega me sube la vida. Mira, mira que sexy vamos, sexy player. Me aumenta la vida. La física me da igual y la magia como es, al final no vamos tan físicos. A ver, podemos empezar a echar un vistazo. No sé hasta dónde podemos ir caminando, en plan... Luego que podemos andar por todo el mapa ahora. Así es más cómodo, ¿vale? Podemos echar un vistazo a todo el mapa que tenemos. Vale, este es sencillo, este bichito. Y podemos empezar a mirar las cuevas que hay por aquí. Por ejemplo, esta es de nivel 50, ¿vale? Somos 47, pues ya vendremos a por ella. Podemos explorar un poquito más. Esta, por ejemplo, es de nivel 90. Pues hasta luego, Lucas. Los mozos que hay aquí en el agua no parecen tan poco muy peligrosos. Y ahí podemos aprender algún hechizo, seguro. Gatón te vuelve grande. ¿Quieres aprender Gatón por 50 de oro? Pues, claro que sí. Bueno, bloqueamos un poder más. Que es Gatón. Vale, Gatón te convierte en un gigante. Más 50% de daño. Eso me mola. A ver, lo vamos a equipar. En el... ¿Dónde lo ponemos, tío? Este hace mucho daño. Qué malos enemigos. Lo vamos a poner en el 1, yo creo. Ahora lo vamos a hacer más fuerte todavía. No sé cuánto durará el efecto este de hacer los Gatón, pero... Yo sigo a lo mío, vale. Si es daño y es por físico, yo voy a meter un poquito. Vale, la siguiente es un poco más caro. Vale, recordad que tenemos que guardar. Ahora lo probaré en algún momento. ¿Dónde me lo he puesto? En el L1, ¿no? Está en el nivel 85. Cuidado, cuidadín, cuidadín. Vamos a mirar por aquí abajo. También vamos a echar un vistacito así antes de ir a por el... 80. Mira, un monumento. Un monumento, mira, tiene inscripciones. Se crea que los monstruos se originaron en esta isla. ¿Y quién piensa que también los crearon los antiguos amos? Bueno. Como siempre, nivel 60. Nivel 50. Bueno, es un poco rid de... De cositas. Eso sí que aquí al sur había... Había más... Más cosas que a lo mejor quizá poder investigar. Vale, hecha ahí la engaizada. Así guardamos la partida, que de vez en cuando... También guardarla. Hostia, esta misión es de nivel 1. O sea, será... Muy facilita. Y esta cueva... Ojo, también es de nivel 1. Vamos a ver por si... Qué raro que sea de nivel 1 esta cueva, la isla del fundador. Esto... ¿Te preguntabas cómo abrir esos cofres de oro? Pues sí. Cofres de oro, sí, vamos. Pues tengo que saber, campesinos. ¿Cómo abrimos los cofres de oro? Hacía falta una llave. Cayó en la cueva que hay al sur de aquí. Tal vez a propósito. Quizá no. Solo nosotros lo sabemos. Sí. Solo queríamos ponerle las cosas difíciles al jugar en... Eso es todo. Y no nos llames campesinos. Drogero. Vamos, que nos han puteado el juego por obligación de tener que llegar hasta aquí para poder llevarnos... La llave de oro, ¿vale? Para poder abrir los cofres de oro. Buena suerte, chicos. Lo necesitaréis. Pero si esta es una misión de nivel 1, ¿no? ¿Cierto? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿A que no es de nivel 1? Ya he cambiado la misión de la llave de oro. No sabemos dónde está la llave, así que lo mejor será despejar la boba lo primero. Puede que es de nivel 1, pero... No me fío. ¡Uy! Eso no me gusta. Voy a hacer grande. Voy a echar aquí un hielo. ¡Hostia! Si no le quito nada. Si no le quito nada quiere decir que van a ser súper fuertes, por lo menos, ¿eh? Es que no quiero que me den un leñazo. Lo que estoy viendo es que... Bueno, aquí tenemos un cofre normal. Con la capa. Peruza del principio, que sube directamente a nivel 12. Es que miedo me da, ¿eh? Ahora es más que tenemos esto. Para ir congelando... Vamos a coger esto también. La hacha. La hacha puede ser interesante ahora. Veremos a ver. Vale. Encuentras una llave de oro. Eso es. Por fin. Vale. Le damos una llavecita de oro. Aunque los enemigos de esta cueva... Para ser de nivel 1 eran duros. Sigue teniendo el cofre. No sé por qué. La hemos encontrado. Vaya. Buen trabajo. Vale. Pues dámela. ¿Qué? ¿No podemos quedárnosla? ¿Estáis dispuestos a morir por ella? ¿Eh? Entonces, preparados para luchar, chicos. Ups. Qué tensión, ¿no? De puntos opensivos. Ahora, era broma. Que era broma, ¿eh? No necesitamos llaves de oro. Podemos usar un código. Un catupendo trabajo, chicos. Id a abrir todos esos cofres de oro, chicos. Adiós. O sea que supuestamente... Aparte de subir de nivel... Ya podemos abrir todos los cofres de oro con la llave... Que supuestamente nos han dado. Supuestamente... Porque sí. Vamos a ponernos esto que nos va a hacer más fuertes. También supuestamente. Y vamos a ver si la... Otra camisa que nos han dado... Como esta. Pero no. Esta perdería... A esta por... Sigue siendo mejor. No guiamos. Bueno, pues... La cosa es que... La cueva que supuestamente también era de... La de nivel 1. Esto me da un miedo pegar... Ponerme a pegar aquí. Como estoy viendo... Me voy a llevar un leñazo. No te lo digo. Fin de la partida. Y encima no... No he guardado. No me he guardado. Pero... ¿Se me ha guardado la misión? Creo que estoy. Vaya. Sabía yo que como me peguen un leñazo... Me iba a ir al... Me iba a ir al... Sí, pero se me ha guardado. Bueno, no sé. Pone como que... Hay cofre. Pero claro, es que un leñazo... Un leñazo significa morir. Pues es que son... Durísimos. Vale, me da... Me da para hacer 3. Me da 99 de oro. O sea que... Me puedo forrar aquí, ¿eh? Lo que pasa es que también me puedo morir. Vale, este tarda más en atacar. Me voy a arriesgar. Nadie es de experiencia, ¿eh? Esta isla es buenísima. La despeja. Pero sin embargo... No hay para coger... Andar sobre las aguas. Vale. Pues... Esto es de algo bueno. Armadura de caja. Vaya... Castaña, ¿no? Vaya castañote. Vaya castañote. Ahora eso sí, para farmear aquí oro... Creo que es la mejor cueva... De farmeo de oro. Pero bueno... Quedaría más o menos despejada de momento. Vamos a seguir investigando, ¿vale? Antes de ir a por el dragón. Puede que el dragón sea el culmen hoy del vídeo... El dragón sea el culmen hoy del vídeo. Me queda como unas... Unos 40 minutitos de vídeo. O sea, que pueda seguir el dragón de hoy unos 40 minutos más o menos tengo calculado. Es un nivel 48. No me tengo que emocionar tampoco demasiado. Lo que pasa es lo que pasa. Pero vamos a hacer como unas pequeñas rotaciones por las zonas que hay fuera del mapa. Venga, las iglesias del monumento... Los historiadores llaman a esta isla a la isla Llave porque tiene esa forma. ¿Tú también lo crees? Me pregunto si hay más textos. Voy a pasar a la isla Llave. Vale, nivel 40, 45. 45, perfecto. Venga, vamos a empezar por el siervo de Dios. Necesito ayuda para construir un altar con que honrar a los felidioses. Pagaré bien. No es frecuente encontrarse con alguien tan entusiasta. Ay, alabados sean los felidioses. Un sangre de renom es siempre un buen creyente, ¿verdad? Oh, es burlega. Un poquito de agua, por favor. El nombre es Arañazos. Necesito cierto mineral especial para construir un altar. Soy muy débil como para excavar en las cuevas. ¿Algún creyente podría ayudarme? Genial. Otra misión de búsqueda. Y no me digas que la cueva es por allá. Bueno, más o menos... Lo ver, Cidante no sé cuánto dura. El efecto. Vale, no mucho. Bigotudo. Y salte de todos los monstruos para que podamos buscar más fácilmente. Miau, espera. Este sitio me está dando muy malas vibraciones. Hay otro lugar marcado, ¿verdad? Pero bueno, tú verás. Hostia, nivel 200. ¿A dónde vas? Nivel 200. Me voy de aquí. Estamos locos. Y antes, si puedo, me meto aquí para... Aumentar esto, tío. De la fuerza. Hombre. Hombre. Y vamos ahí... Dándolo todo. Y una vez. Uy, casi, casi. No tienes toro. Pero bueno. Vamos bien. Nivel 40. Sí, sí. Nivel 200 para tu tía, ¿sabes? No, de gigante me encanta porque metes con unos leñazos. Bastante guapos. Vale. Es nivel 40. Tampoco me puedo flipar aquí de la vida. ¿Sabes? Tampoco me puedo flipar aquí de la cabeza, como si fuera aquí de la mambo. Vale. Convertirme en un gigante me encanta. Escargas en el suelo y recoges mineral. Lo tenemos. Volvamos. Vale. Sobre todo la de la vida y la de tal me gustan como habilidades. Y lo bueno de poder caminar sobre las aguas es que puedo hacer viajes rectos, ¿no? Que está rodeando ahora por trozos de mapa ni nada, ¿no? Aquí tienes tu mineral, campesino. Miaugífico. Por fin podré hablar con él a través del altar. Espera, espera. ¿Hablar con quién? El feliz dios de la sabiduría, Gatenio. El primer gato que aprendió. De todos modos, vuestro pago. Esto es un poco chalao, pero... Voy enseguidita. Estoy... Ahí estamos. Me ha subido el báculo. Me ha subido el nivel 49. Un nivel más y llegaremos a 50, ¿vale? Venga, las ofrendas. Ahora que tenemos nuestro magnífico altar necesitamos ofrendas para nuestro poderoso Gatenio. Arañazos. ¿De qué va esto de las ofrendas a Gatenio? Creo haber escuchado un ronrneo de él, pero me faltan ofrendas para honrarle. Necesitamos lo mejor. Esas serpientes marinas deberían servir. Tiene suerte que podamos combinar solo las aguas, ¿sabes? Si no, ¿cómo hubiéramos llegado hasta aquí? Por otra parte. Tampoco tengo muy claro que hoy vaya por el dragón, ¿eh? Al final, porque... Si me nucho aquí con la secundaria, ¿sabes? En realidad no recuerdo mucho de mi pasado. ¿Crees que podría haber conocido a un feliz dios o dos? Oh, veo una serpiente. Vale. Vamos a por la serpiente. Necesitaremos más. Vayamos más lejos. Vale. Creo que tenemos suficiente. Regresemos. Las congelo. Luego me pongo... En modo... En modo Gatuno Super Saiyan. Y... Las pego en una paliza. Es lo mejor. Tirititititín. Aquí tienes. Catbuloso. Tengo un buen presentimiento con todo esto. Ya os contaré si tengo éxito. Tomad esto como pago. Ole. Bueno, la buena. Y bueno, pues... Estamos a puntito de subir, ¿no? Ostras. Espérate, Pedrín. Que hay uno de nivel 50. Pero antes de la de 50, el primer día de mi vida. Ayudadnos a encontrar la montaña de regalos de Zarpas Noel. ¿La montaña de regalos de Zarpas Noel? ¿Eso no era una leyenda? Sí. Hasta que apareció aquí el círculo con ese acertijo. Esta miauvidad, Zarpas Noel... Me debe comparar. Recuerda a todos los felinos. Los tesoros que ha dejado atrás. Buscad en las tierras nevadas si os parece. Encontráis los regalos donde la X aparece. Las tierras nevadas, ¿eh? Me acuerdo. Te ayudaremos. Felial. Que los feliciosos os bendigan. Vale. Antes de ir, vamos a echar aquí un... Un cabezazo en el suelo, como siempre me gusta. Para ir guardando de vez en cuando. No nos olvidemos de guardar. Dios, qué lineazo. Salí mi 10, 149. Vamos a 149 así de guay. No llaman mato y ni recojo, ¿eh? Sí que pilla lejos esta. Piden en la otra parte del mapa. Atravesar montañas no sabemos todavía, ¿no? Luego ya vendremos a por los cofres, a por las llaves. Cuando vengamos por aquí de paso algún día. ¿Podría ser una trampa de ese miauntiroso burlega? Sea mejor que vayamos preparados. Quieres confiado. Eres... Mío mío. Cuidado, güey. Son duros, ¿eh? En esta parte son durillos. Nivel 50. Felinturero peludo. Felinturero peludo. Alcanzar el nivel 50. Todavía no he derrotado al dragón de hielo. Ni al dragón arcadro. Ni nada, ¿no? Pero... Pero bueno, poco a poco vamos... Cogiendo... Nivel. Oh, ya veo las X marcadas. Vamos a comprobarlas todas. Aquí nada. Vale, nada. Vale, nada. Esta jugada de 65 y nada. Y no, no hay nada de nada. Vale, nada de nada. Lo sabía, hay trampa. Vale, vamos a ver a repente. Ahí estamos. Cuidado con ese. Porque tiene una pinta de... Si tiene una calavera... Es que va... Es que... Pegaría bastante fuerte, ¿eh? Entonces, vamos a tener cuidado. Vale. Ahí estamos. Yo lo voy repartiendo. Ahí está. ¿Habrá algún regalo de verdad? ¡Miau! ¿Has visto eso? ¡Ay, no puedo! ¡Oh, qué comida! ¡Mmm! El rastro no lleva a ninguna parte. Pero mira, más X marcadas. No sé si estamos yendo lejos. Me acuerdo. Si alguien quiere luchar, entonces luchemos. Vamos, Minino. No seas un cobardica. Vale. Vamos a ver con quién... Pues tengo que pegarnos. ¿Y esto? ¿Y si digo que no? Espíritu meledicado. Vaya. Pues vale. ¡Miau! Ha aparecido otro rastro. ¿Y esto qué es? ¿O a nivel cero? ¿What? Este juego es más raro. ¡Esa X es enorme! Otro círculo de ritual. Ten mucho cuidado. ¿Otra vez tú? He cambiado de idea. Luchemos. ¿Bolas de pelo? ¿Preparado por Lega? Vale. Vamos a ver... ¿Cómo? ¡Otra vez! Cuidado. Vale. Vamos a operar un poquito. De todo para esto. ¡Ostras! Bueno. No me han hecho demasiado, pero... Hay algo en el círculo. ¿De verdad creías que habría regalos? ¡Miau! ¿Entonces mis regalos? Entonces tendremos que volver con las patas vacías. Y la madre que lo parió. Anda que me lo pone al lado, ¿sabes? ¡Mada virgen! La devuelta que tengo que dar. Voy a guardar primero aquí. Sobre todo para recuperar mi vida. La esqueada. Antes de darme una pateada al otro extremo. Aquí al final que echas más horas y un condenado. Ya te digo yo. Y al final me pego con todo el mundo. Pelea de maná y de... Y de todo. ¡Ay! No puedo andar. Lo bueno es que podemos andar ya libremente por las aguas y todo. Tengo que recoger los cofres... enseñados. A ver si me pongo un hábito en eso. Vale. Aquí lo he guardado. Aquí podría ser. Es que me han obligado a ir de punta a punta. A ver si me lo mato. Bueno, a lo mejor un pulillo de... Bienvenidos. ¿Habéis encontrado algo? No me ha pasado nada. Después de todo es una leyenda. De hecho, quería consideraros algo. Tienes algo, ¿verdad, Purlega? ¿Me le das una nevedad que te queda? Lo sentimos. No es un buen regalo. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí aislados, así que nunca hemos recibido una de nadie. Está menino otra vez. Vale, sí, la generosidad creo que está volviendo otra vez a rompérselo. Gratitud. Otro círculo terminado. Gracias a tu gratitud, campesino. Nos habéis sido de mucha ayuda, grandes señores. Aunque todavía queda un círculo en Zarpa del Oeste. Antes de partida, aceptad esto, por favor. Vale, una yegua roja. Próxima parada, Zarpa del Oeste. La ciudad más cercana a Ciudad Felina. Zarpa del Oeste, la ciudad más cercana a Ciudad Felina. ¿De acuerdo? Lo que tú digas. Pero nos quedan 25 minutos y apenas estamos dando vueltas de un lado a otro. Y... yo no sé. Nivel 75 la hueva está. Nivel 45. Vamos a mirar esta. Ahora yo creo que la misión de 50 nos va a obligar a venir aquí, pero bueno. Vale. Partimos un poquito. Cogemos cofre. Sube un poco el bastón que tenemos. Nivel 51, menos mal. La subida de nivel es lo que medio me ha salvado. Un poco porque... Es que esos enemigos son un por saco de venta. Vamos a matar a estos. Bueno, me ha subido de nivel. Lo peor es que ponga el portal. Si no pone el portal, ni tan mal. Pero si lo pone... Es una putada. Ah, despejado. Bueno, hemos despejado esta hueva dentro de KB. Ni tan mal. Tenía tesoro. Hostia, que tiene tesoro. Bueno, pues ya la... Yo la buscaré luego en las aguas. No me he dado cuenta que había tesoro. Por lo menos visible. Es igual. Ya la limpiaremos en otro momento. Vamos a guardar aquí un poquito con subida al 51. Y con eso vamos a hacer la plegaria. A todos los creyentes de Gatenios. Acerca la hora. Ha llegado casi el momento de invocar a Gatenios. ¿Os uniréis a nosotros, filintureros? ¿Sois ambos creyentes? Hombre, yo creo... A medias. Quizá un poco. ¿Y tú qué, plega? Oh, no. Eso no va a trapar a nada. Gatenios solo merece la fe más profunda. Aquí. Ida a esos monumentos y aprende las enseñanzas de Gatenio. Vale. Me dice que vaya el monumento. Nunca me había percatado de esto. Pero sí, hemos leído un montón. Pero hay más inscripciones abajo. Gatenios fue el primer gato que aprendí a hablar. Y lo cambió todo para los gatos. Fue un miaulagro. Un miaulagro. Esto lo sé. En el pasado los gatos eran salvajes. No podían hablar. Solo mollaban. No podían hablar los de hoy en día. Vale. Ahora estaremos viendo unos cuantas de estas seguro. Gatenio enseñó a hablar a los otros gatos y se volvieron más inteligentes. Este Gatenio fue muy fabuloso realmente. Antes quiero mirar de que no hay nada que me vaya mejor. Que no lo creo, pero al final estoy jugando a físico. A físico pudriduro. A ver, aquí. Gatenio tuvo muchos amigos, pero su inteligencia también la carrió muchos enemigos. Recuerdo vagamente que en el pasado los gatos también me tenían envidia. Pobre Gatenio. Vamos a leer la parte. Mira, tiene inscripciones en el momento. Esta isla solía ser la capital del imperio de los antiguos amos. Pero ahora solo quedan ruinas y tumbas como recuerdo de lo que en su día fueron. Ahora más de estos. Y bueno, ya quedarán pocos. Porque me los estoy limpiando todos. Nivel 45. Nivel 70. Bueno. Gatenio fue asesinado por celos. Luego resultó aclamado como el feliz dios de la sabiduría. ¿Eso es horrible? Eso es horrible. No entiendo por qué me siento tan triste ahora. Venga. Regresemos. Bueno, me ha servido para coger algún monumento más suelto que había por ahí. Y bueno, tenemos que seguir mirando un poquito. A ver todo lo que podemos encontrar. Entonces ya sois creyentes, mis peludos amigos. Sí, pude sentir que me hablaba el espíritu de Gatenio. Era casi como si hubiera estado allí. ¿Y qué me dice el sangre de aragón? ¿Crees ahora? Nosotros nunca decimos nada. Perfecto. Bienvenidos a la ferma. Nos cantenidos pronto. Daremos comienzo a la invocación. Uníos a nosotros cuando suceda. Oh, esto es un regalo de bienvenida. Lol. Pues hemos hecho una misión de nivel 50 sin haber hecho nada de daño. Esto ha sido un paseo allá. Un regalo de la naturaleza. A ver, las siguientes misiones serán más altas, de nivel 55. Por lo tanto, ahora mismo, negativo. Vale, esta es de nivel 75. Hasta luego, Lucas. Y esta es de 45, pero tiene cofre. ¿Dónde tendrá el cofre? Lo vamos a descubrir. A ver, es un mito porque nos vamos a cargar. Ah, bueno, por ahí creo que estoy viendo una posible salida. En el 52, por ahí hay algo de isla, ¿no? Entonces, creo que va a haber alguna manera de ir por ahí. Quisiera ir por allí, pero no sé cómo ir por allí. Tiene que haber una salida de agua oculta, obviamente. Pero no puedo ser, no puedo encontrarlo. Pues, qué raro. Nada. Pues, creo que no hay nada que hacer. Será al despejar que puedes... Te lo ponen para que no vayas directamente... Es que lo malo es que ponga eso. La puta es que ponga el cacharro ese. Vale. Ahora al despejar ya... Pues, no sé cómo ir hacia... No sé, entonces... Nada. Qué fastidio, ¿no? Porque... Esto no hace nada. No hay ningún poder más... Del que no pueda yo coger el cofre. No sé. Es raro. Por supuesto, aquí. Atrás. Pero no me dejaba. Era muy raro. Me costa bastante. Casco de campeón. Bueno. Podríamos decir que... Está más OP, ¿no? Ese casco de campeón... Me puede venir mejor, ¿no? Vale. Bueno, bueno. Esto ya va cogiendo... Además da guardia. Casco muy OP. Vamos a mirar por la parte de arriba. Pasa que con la vida que tengo... No sé si me voy a jugarme o no. Ya me he curado, creo. Vale. Estoy más o menos curado. Vamos a limpiar aquí. Y tenemos un... Un Báculo Arcano. Por si queremos ir a magia. Vale. Cuidado, 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 Pedrín. Espera un poquito. Lo hemos reventado bastante bien. Por aquí abajo hay algo. Vale. Hay cofre... Importante. Vale. Vale, pues luego... Ataco por ahí. Primero vamos a ir... Por aquí a coger esto. Lo hemos reventado. Perfecto. Cogemos además el cofre. ¿Esto era casco de caja? Bueno, los objetos... Bien, 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 bien. Impresante. Vamos a seguir despezando... Esto un poquito. Vale. 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 Ahora vamos a por este. Lo más peligroso. Lo más peligroso. Lo más peligroso, pero hemos resuelto más o menos bien. Oh, mi propia hacha, ¿no? Que... Esto me va a mejorar bastante. Esa es la que llevo ocupada, ¿no? Está hecha, ¿verdad? Que ya... Ya va bastante OP. Vamos a ver con qué... Atacar. Vale. Vamos por esta. Vale. Perfecto. Y por último... A por este. Pues todo despejado y encima me llevo al cofre. Mejor que mejor. Vale. Estamos en nivel 52. Y tenemos un montón de posibilidades y de opciones que hacer antes de ir incluso a por el dragón de agua. Que sería por la historia no más inmediato, pero que podemos ir mirando más cositas. Por ejemplo, yo estoy obsesionado con el poder este de ser grande. Y le estoy metiendo aquí una de oro. Aunque es que esto de ser grande y poderoso con hielo me parece increíble, ¿no? La habilidad esta de gatón me gusta bastante. Vale. Pues... Hacemos un barrido... Por la zona derecha, arriba... O... Seguimos por la zona media... Es que hoy arriba hay dos más, que son para tener todos los poderes. Y luego podríamos hacer una barrida hacia... Hacia izquierda. Tampoco me quiero... Me quiero hacer muy... ¿Sabes? En plan... Sacarlo todo, menos lo principal. Bueno, tampoco es plano. Aquí cogemos el cofre, simplemente y nos vamos. Es la mejora en el casco de hechicero y... Y ya está. Y nos inspiramos de aquí. Podríamos mirar... A ver, esta cueva ahora de... Estábamos... He venido antes y no era... Como 99, hasta luego. Por... Es que no me quiero adentrar en la zona muy norte, norte, norte. Aparte, por ser ya prácticamente... Lo último. Mira, allá abajo había una cueva en medio. Es verdad. Vamos a mirar... Vamos a mirar un poco lo que es la zona baja. Y sobre todo... Estas cositas que quedan sueltas. Está cueva de nivel 15. Vamos a ir rápidamente... Vamos a ir rápidamente a por... Por el cofre. Sin tenernos en los enemigos. Vale. Y ahora que tenemos la llave... Pues por lo que venía por todo... Por todo el set, ¿no? Que nos van a dar sobre todo cosas nuevas... Para el trofeo de las armas... Para el trofeo de las armas... De tener una cantidad grande y diferenciada... Pues nos va a venir bien, ¿no? Vale. Por ejemplo, abajo hay más... Ahí hay otra cueva que podríamos mirar a ver... Por aquí ya estamos hablando. 50. Pues perfecta. Bueno, perfecta. Perfecta, pero... Cuidado. 50 es... Un poco... Puede ser un poco engañoso, ¿no? Entonces... Vamos primero... Tranquilamente por aquí. Y ahora... Investigamos, ¿no? No sirve nada. Pero tenemos enemigos... Obviamente, ¿no? Lo que pasa es que... Este tipo de agua... Cuidado con eso... Vale. Abrimos... Zúnica de hechicero blanco... Para mejorar lo que ya había... Vale. Aquí hay como cuatro enemigos. Como tres enemigos. Vamos a cargo de poco grande. Lo cargo de poco grande. Vale. A ver que al sur... Nada aparece. Vamos a abrir esto también. Está en mitad de la nada. Fuego de hechicero blanco, ¿no? Ha subido bastante de nivel. Sí, señor. Bueno. Me llevo un galletón. Dos galletones. Despejado. Y no parece que haya aquí cofre... Cofre amarillo, ¿no? Pinta no tiene. Ahora saldremos y veremos que tenía llave. Imaginas, ¿no? Y tengo que volver a entrar. No, lo tenía. Vale. Pues esa cuba ya también queda limpia. Voy a seguir rehaciendo una limpieza hacia abajo, ¿no? Así cuanto más limpio deja las cosas, pues mejor, ¿no? Aquí parece que había otra cuba suelta. Esta es de nivel 200. Hasta luego. Nivel 200 vendré otro día, ¿vale? Allá por el año... Nunca. Vale, este estaba aquí rodeado de... No recuerdo. Vale, pues... Con lo que me han ido dando... Nada mejor a lo que ya tengo, ¿verdad? Ya sabemos que son random las recompensas. Uff, 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 uff. Ciento. Oh, shit. Mamma mia. 218, ¿sabes? La, la. A ver si vamos a pegar bien. Uff. Con este ser ninja. Vale, pues... Abajo está la misión de nivel 55. Que queda por aquí. Por ahí queda un cofre por coger. Un cabezazo que pegar aquí. Cabezazo contra el suelo. A ver, así a simple vistazo abajo han quedado cuevas. Que no sé si alguna era de nivel 50. Supongo que sí. Podríamos echar un vistacillo rápido. Por alguna creo que puedo hacer mientras he ido subiendo. Esta era de 50, correcto. Esa de 60. Y esto de aquí, de nivel 80. Pero a la de 50 sí la podemos hacer. Así que... A la de 50. Vale, vamos a esperar a que pase el efecto. Ahora... Le metemos. Le metemos. Pasa el efecto. Y le volvemos a meter. Ahí está. Vamos a ver... Dragones... Vale. Reventado. Reventado. Uff... Mi vida. ¿Cómo está mi vida? Vale. Una armadura de campeón. Que no sé yo si... No. Voy a ir mejorando un poquito. Esta es otra mejora que tengo que... A ver, porque tengo dudas... De cómo terminar esto. Vale. Iber 53. Eso es lo que yo quería. Perfecto. Encima la capucha también. Qué buen... Saque para su vida. Pipipipipipipi. Opsabe por ahí. Vale. Vamos a traerlo. ¡Oh! Vale. Vale. Pica muerto. Cuesta matar las manos, eh. Mira que le meto con todo, eh. Le meto un millón de truenos. Pero claro, con amor de magia, poder de magia. Despejado, aunque ahí arriba queda una barra. De vida, no sé por qué. Pero bueno, eh. Módulo de escudero. Genial. Esa barra como un poco bug que se ha quedado ahí arriba. Y vale, esta ya la tengo limpia también. Aquí yo creo que queda bastante tal. Esta parte izquierda vendremos en otro momento. Porque esa parte izquierda creo que hará falta subir un poquito más de nivel, ¿vale? Sin embargo, por aquí quedan cositas que poder mirar rápido. Por ejemplo, este nivel 5, pues... Es que no tengo ni que hacer... Ni que hacer nada, ¿no? Simplemente llegar aquí. Abrir y mirar. Un casco, ¿no? Un casco de espinas. Lo bueno de la llave es que al abrir todo esto nos están dando cosas un poco usuales, ¿no? Que tipo que no solemos llevar para las sesenta y pico piezas. Pues viene muy bien. Allí arriba creo que se quedó otro por abrir igualmente. Vamos a mirarlo. Tengo muchos en esta situación, ¿no? De cofres así... Que se quedó toda la cosa. Para la falta de la llave y ya no hemos llegado a la llave, pues... Genial. Hostia, 47. Es que cada dos por tres tengo que estar mirando a ver si me interesa o no. Por ejemplo, este me aumenta el daño. El casco de espinas... ¡Hobre mía! Por eso... Vale... ¿Ves? Miren mejor el mazo este. No mucho más, pero... 222 ya. Vale... Este musoleo también tiene. Vale... Este musoleo también tiene. Lo vamos a dejar muy cerca del dragón para verlo. Para el próximo día. Ya me lo cargo como mantequilla, ¿no? En esta parte, ¿no? ¡Wow! Esa subida del nivel del casco de campeón puede que haya cambiado mis planes. Correcto. Es que conforme van evolucionando los objetos, tenemos que ir mirando todo el rato y cambiándolo. Venga, vamos a ir subiendo por esta parte, que hay un montón de zonas que nos dejamos con cuevas, con cofre. Y así podemos ir cogiendolas de cara al próximo día pues ya tenerlo todo más o menos limpio, ¿no? ¿Dónde está el cofre? Aquí. ¡Un sombrero bonito! Sombrero de aristócrata. Chachi. Una vez que ya tenemos lo de andar sobre las aguas y tal, ya prácticamente es levear. Y poco más. Ahí tenemos otro cofre. Por ahí arriba habría también para abrir el cofre. Pero bueno... ¡Dios! ¡607! ¡Qué hostia, colega! A ver, aquí dentro no podemos saber por dónde era la... Ah, por aquí. Vale. Correcto, pues... ¡Wow! Esto, cuidado, ¿eh? Esto tiene mejor pinta todavía. Sí que lo tiene, sí. Somos el Samurai Mazubai de la comarca. Es que solo con el equipo de los cofres estos... Es que es un paseo. Luego me enfrento al boss principal, entre comillas, el segundo, que todavía no... Y le parto... Y la cara de dos hostias. Extraña. Vale, todavía tengo que coger aquí dos. Más una misión que ha salido por ahí. No sé si la podemos hacer hoy. Yo creo que con coger los objetos no podríamos dejar para el próximo día hacer la misión. Porque llevamos ya a cincuenta y pico minutos. Tengo que coger los dos cofres y me doy ya... Satisfecho. Es que entonces tendré que hacer una nueva batida por las... Por los objetos, pues bueno... Te lleva un tiempecillo, ¿no? Es un pequeño... Paseo que tienes que pegar extra. Pero bueno, voy a por este de aquí. Y fijaos que tenemos aquí al dragón para el próximo día... Machacarle. En caso de que... Vayamos directamente para él. Qué pegados, ¿no? Qué palizas... Llego a roja, sube. Qué palizas estoy metido, debes ver. Vale, por el próximo día ahí está el dragón principal también. Y aquí hay misión que es de nivel sesenta, por lo que no podemos hacerla. Pero bueno, el próximo día ya estamos aquí cerca del dragón. Podríamos incluso ir directamente a por el dragón o pasarnos por las ciudades de arriba, ¿no? Antes de ir a por el dragón, hacer una limpieza así en círculo de todo lo que hay cerca de aquí. Y luego ir a por el dragón. De todas formas, ya lo veremos. Nada, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Y espero que se nos paséis muy bien. Bye, bye. Hasta otra. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao.